Hola amigos, ¿cómo están? Miren, hoy voy a preparar un poquito de pozole. Aquí tengo el pollo ya muerto y allí tengo cociendo el maíz. Este maíz lo puse a cocer desde ayer. Aquí lo tengo. Está bien cocido. Como el maíz ya está bien cocido, aquí le voy a poner el pollo para que suelte sabor al maíz. Ya que esté bien cocidito, lo voy a sacar y lo voy a desmenuzar. Lo voy a tapar y lo voy a dejar aquí hasta que esté bien cocido para poderle quitar toda la carnita. Aquí le voy a poner sal para que quede bien concentrado al tiempo de cocerse. Miren amigos, para guisar el mole, lo voy a guisar en mole verde. Así que aquí tengo ajo, cebolla y chile. Esto lo voy a poner a dorar aquí en el aceite. Bueno, y aquí voy a dejar los chiles que queden bien cociditos para que no vayan más a ver a crudo. Bueno, y aquí los chiles ya estuvieron, así que los vamos a apagar. Los vamos a dejar enfriar para poderlos licuar. Aquí tengo las mergulcias que le voy a poner de condimentos al pozo. Le comí una pimienta y ajo. Esto los voy a licuar en la licuadora y después las voy a colar para ponérselo. También tengo una cebolla que la partí en cuatro pedazos para ponerla a licuar. Miren, como el pollo ya está bien cocidito, le vamos a poner el comistrajo para que se vaya integrando bien ahí. Les dije que ya que estuviera bien cocidita, la iba a sacar para desmenuzar. Así que la voy a dejar otro ratito más. Miren, aquí sacamos el pollo y mi hija ya lo está desmenuzando. Y los chiles aquí los tenemos, ya los vamos a licuar. Como ya están fríos, los vamos a licuar con un poquito de agua. Aquí está el chile que licuamos, así que ya lo vamos a guisar. Aquí vamos a dejar que hierva el chile mientras vamos a licuar el mole. Bueno, ya que el chile está hirviendo, le vamos a agregar el mole. Se lo vamos a ir agregando poco a poquito y después lo vamos a venir rápido porque si no se hace bola. Bueno, ya está hirviendo el mole, así que ya lo vamos a apagar para llevarlo y echárselo al pozole. Miren qué bonito hierve. Y no empiecen a criticar que hay, que el mole no tiene bonito color. No importa el color. Lo que importa es que sabe muy bueno. La verdad, háganlo y verán. Como el maíz ya está bien cocido, le vamos a poner el mole. También le voy a agregar el pollo para que haga de más buen sabor. Ya ven que lo había puesto a cocer ahí, pues nada más lo saqué para desmenuzarlo. Miren, está bien espesito, así que entre más espesito quede mejor. Todavía me falta que ponerle un poquito de orégano. Aquí voy a cortar unas ramitas de orégano para que sepa más bueno. Bueno, miren, y así es como quedó el pozole. La verdad quedó muy bueno. A mí pues que me gusta, lo siento muy bueno.